Queridos emboscados, grabamos este vídeo simplemente porque queremos daros las gracias tanto yo como toda mi familia por haber llegado a la mágica cifra de 200.000 suscriptores en el canal. Parecerá casualidad o no, pero ayer todos sabéis que se cumplían dos años del fallecimiento del maestro y casualmente fue ayer cuando alcanzamos esta cifra tan redonda y tan sonora de 200.000 suscriptores y quería daros las gracias otra vez y deciros que el canal tiene planteadas nuevas iniciativas también estamos abiertos a posibles sugerencias vuestras pero en los próximos días veréis como vamos a emprender nuevas reuniones con nuevas personas, nuevos temas y nada, simplemente señalar que no sé cómo expresar el agradecimiento de que estéis todos siguiendo el pensamiento de mi padre y que lo hagáis además de una manera tan educada, de una manera tan fiel y son solo palabras de agradecimiento de mi parte y de mi familia porque el canal siga vivo y el pensamiento de Escota cada vez esté más y más diseminado entre toda la sociedad. Gracias.